¿Qué tal mi gente? Vamos a reaccionar al enfrentamiento ayer en fiesta entre Serijo Garrido, Ana María Aldón por Gema Aldón, ¿vale? Como sabéis han coincidido en un reality Gema Aldón, Serijo Garrido y bueno Serijo Garrido, que lo vamos a ver ahora el vídeo, lo vamos a ir reaccionando pues le viene a decir que sí, que está muy bien tu hija para un ratito, pero dos semanas conviviendo con tu hija pues no es muy fácil y tú bien lo sabes y la propia Ana María Aldón, torpe de ella, dice pero es que es mi hija, claro, tú a tu hija la tienes que perdonar, pero es que le estás dando la razón a Serijo Garrido tú ves que es tu hija y la tienes que perdonar, pero es que Serijo Garrido no se la tiene que comedoblar tu hija es muy complicada, que sí, que la prueba la ha hecho muy bien, que eso nadie te va a decir que no te reconocemos que ha hecho un buen reality, pero eso nos quita a que sea una chica complicada, con un carácter fuerte y bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que ha sucedido, vamos a ir comentándolo y eso sí, antes de empezar por favor, dar like, suscribiros que es totalmente gratuito y tenéis la opción de hacer un miembro y recordad que hay un canal secundario, Enrique Hacía 2.0 y si os interesa la idea de las tentaciones, Shakira, Piqué, Daniel, y todas estas cositas, Info Influencer y vamos con el vídeo hija, contra Gemaldon, creo que ha sido su mayor enemiga o a la que menos cariño ha tenido no sé si podemos escuchar algunas de las cosas que ha dicho Sergio wow, un vídeo larguito, eh Gemaldon es una kinky, una chunga, una mala persona, es una tía muy negativa y provocadora ha sido lo peor de este concurso vale yo creo que entre madre e hija no hay buena relación a mí Gemaldon me contó que tuvo una infancia muy solitaria vale, lo primero que ha dicho es lo que él piensa de Gemaldon al haberla conocido en un reality y al haberla soportado, vale lo segundo que dice Sergio Garrido ya es como reportero, periodista, fotógrafo, llamadlo como queráis paparazzi, ya es como trabajador, eh yo creo que entre madre e hija no hay buena relación ya ahí está sacando sus cábalas como trabajador, vale ya ahí no está siendo, digamos, como concursante ya te lo está sacando ahí como trabajador del medio, no Gemaldon me contó que tuvo una infancia muy solitaria, vale y ahí está como trabajador al final le sale uno el trabajo de dentro y al final pues lo que hay, ¿no? el tiempo que he estado con ella ha sido horrible y me ha hecho pasar una convivencia muy mala yo la definiría como mala persona o sea, es su opinión es su opinión el tiempo que ha estado con ella, pues no le ha gustado el carácter que tiene y la definiría como mala persona es verdad que es una palabra muy fea que podría haberla definido de otra manera no comparto, no comparto que una persona hable así de otra en plan, yo la definiría como mala persona pues yo la definiría como una chica insoportable por ejemplo, vienes a decir lo mismo pero que tú no la soportas oye, que el carácter y ya luego tú te explicas pero lo de mala persona ya estás tacheando a una persona, valga la redundancia como mala, no sé, no sé yo creo que ahí por eso cuando hablamos de Rocío Carrasco digo lo mismo eso de mala madre, no hace falta crea retratada ya sola, no hace falta decirle mala madre no hay que llegar a esos extremos en este caso creo que sí que es verdad que en esta frase última se confunde Sergio Garrido no sé si he escuchado a alguien hablar tan mal de otra persona en Supervivientes es una kinky y una chunga, en ojito y no se lo digo este año sino anteriores bueno, espero que esté contento y esté satisfecho con lo que ha hecho no ya con mi hija, sino conmigo porque yo le tengo un cariño tremendo y él lo sabe yo jamás haría eso con tus hijos si tuviese algo que decirme me lo habría dicho a mí en privado y me da mucha pena por la relación que teníamos y digo teníamos porque... claro, teníamos porque entiende que se acaba la relación entiendo lo que va a decir todavía no lo he visto lo que sí os digo es una cosa sí que es verdad que Sergio Garrido aunque yo esté de acuerdo con lo que dice sí que es verdad que aquí tengo que darle la razón a Ana María Aldón de que oye, si es tu compañera si es tu amiga tienes que aguantar un poquito más los comentarios ¿vale? los comentarios públicos oye, que tú puedes pensar eso de ella de Gemma Aldón pero no lo digas porque al final si es tu amiga Ana María o sientes que es algo más que tu compañera ¿no? que tiene cierta amistad sí que es verdad que podías haberse ahorrado algunas cositas pero al final Sergio Garrido es muy listo sabe de qué va de qué funciona esto de paparazzi se puede llegar a ganar mucho dinero por supuesto pero en la televisión se gana muchísimo más entonces claro él a sabiendas de todo esto entra en superviviente y si puede enfrentarse a Ana María Aldón pues mejor que mejor digo televisivamente para él y para su carrera televisiva que evidentemente me duele Sergio me duele lo sabe, me conoce y sabe lo que me duele y... no va a ser una tarde fácil ¿verdad? va a seguir siendo mi compañero por supuesto y te trataré con el mismo cariño el mismo respeto pero ya la amistad evidentemente pues tiene una fractura es lógico ¿no? es lógico ¿no? si uno se lleva bien con un compañero de trabajo y... oye ya sea por un reality por una convivencia por un... eh... día echado en la playa pues... salen de... de hostias como se suele decir pues al final a uno le duele su hijo y dice no, no yo ya no puedo seguir igual contigo ¿no? lógico o sea que ha sido un chasco total igual tampoco te compensa tener una amistad como la mía no lo sé o... no lo sé yo tengo que escucharle a él también porque también tendrá que decirme alguna cosa bueno la ha venido a decir que no le compensa tener una relación de amistad como la suya porque se siente vendida es decir si tú no te aguantas ciertos comentarios de la hija de tu amiga eh... en un reality en el que ha estado creo que menos de un mes en tres semanas creo que ha estado ¿no? me lo ponéis en comentarios pero creo que ha estado tres semanas un mes como mucho y... entiendo que un mes que un mes 24 horas con una persona tiene que ser y que no te caiga bien tiene que ser duro pero oye a sabiendas que es la hija de tu amiga eh... sí que es verdad que te puedes ahorrar ciertos comentarios o sea me imagino hombre escuchar ya le hemos escuchado quiero decir otra cosa es que quiera matizar o explicar ojo me entiendo que es un 24 horas que son muchas horas allí y que te tienes que desahogar es verdad es que también hay que mirarlo por ese lado pero bueno sí que es verdad que podía haber hablado con ella haberle dicho oye mira yo tengo una relación de amistad o de compañerismo con tu madre y no quiero acabar mal con ella por culpa tuya vale tú para allá yo para acá y yo que sé siempre hay fórmulas ¿no? sé que se ve muy fácil de afuera pero bueno ha hablado así de Gema que me imagino que es lo que ha visto porque es muy concreto en en a la hora de calificarla te digo una cosa Ana te veo te veo en tu sitio no sé si intentando controlar demasiado calmada te diría para todo lo que ha dicho para todo para como como es ella no es por lo que haya dicho sino para como es ella soy demasiado hasta comprensiva no sé si es que estás haciendo un autocontrol ahí estricto contigo misma para yo procuro siempre trabajar el autocontrol que es lo que le falta un poco a mi hija ¿no? que es más joven que tiene mucho hijo muy impulsiva bueno lo voy a pasar un poco más adelante cuando ya está Sergio ¿vale? vamos a ver cuál es el momento que entra esto ya es una cosa vuestra bueno en un principio le da dos besos ¿vale? de momento hay dos besos un abrazo y sinceridad todo lo que he dicho en la revista Semana que lo explico perfectamente todo claro tío es que lo ha dicho en la revista Semana yo puedo llegar a entender que mira si lo has dicho en la isla ¿vale? si tú lo has dicho en la isla yo puedo llegar a entender que era te tenías que desahogar y tú ahora te puedes pedir disculpas y puedes decir oye Ana María es que de verdad me lo ha hecho pasar muy complicado tu hija pero oye si te has hecho una exclusiva en una revista ostras entiendo que entiendo que eso te lo podías haber ahorrado que era lo que estaba diciendo antes ¿no? yo cuando hago la entrevista digo detalles de por qué digo esas cosas a ver cuando digo que es chunga mala persona y kinky ¿me puedes explicar que es kinky? chunga para que lo entienda todo el mundo para mí kinky todo el mundo sabe lo que significa kinky ¿sabes lo que significa kinky? no no explícalo tienes razón no sé kinky, chunga me parece más o menos lo mismo no sé si kinky a lo mejor tiene algo relacionado con los estupefacientes pero bueno kinky nos puede llevar a algo despectivo pero exactamente ¿qué has querido decir con kinky? kinky para mí es una persona que tiene malas formas que es chunga que a ver yo entiendo yo estoy sufriendo mucho por ella porque como ya he dicho tenemos una relación muy buena somos compañeros a mí todo esto me da mucha pena pero también te diría que convivir con su hija dos semanas que he estado me ha sido muy difícil igual que otro día yo la le está diciendo tacata 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 y alma tacata tacata pues yo pienso lo mismo de de Gemma perdona piensa lo mismo pero no te has referido a todos de la misma forma que lo has hecho conmigo. No te entiendo. Es que yo conmigo no tengo ningún problema. Vamos a ver en la revista Semana si dice que se ha cebado con su hija es porque con el resto no ha tenido problema. Que insisto creo que se confunde. Creo que ha querido ganar dinero y ha vendido a su compañera porque, o sea, a su compañera, a la María de Oto me refiero. Que Gema, con Gema no se ha llevado bien. Yo si hubiera entendido que se desahogase en la isla. Ahí sí lo veo bien. Pero claro, si te desahogas en la revista, aquí a quien estás vendiendo no es a Gema. Porque con Gema no quieres tener relación. Pero es con Ana María, que la vas a tener que ver todos los fines de semana en fiesta, que en teoría tenéis una buena relación, pues sí que es verdad que la has vendido. Y con mi hijo explícame qué problema. Como sabéis, intentó ser objetivo. Ana María, como sabéis, en los últimos ocho meses que estuvo con Ortega Cano no me parecieron buenas sus actitudes. Pero eso nos quita que Sergio Garrido no haya actuado bien. Si ha vendido una exclusiva en Semana, hablando mal de la hija, diciendo ese tipo de cosas, incluso desvelando cosas que él cree, porque es lo que le ha contado en algunos momentos en privado, sobre su vida, pues sí que es verdad que es un poco rastrerete. Otro problema muy importante es que no ha tratado bien. Una de mi salud, que yo tuve un problema de salud, que ella se dijo hablando con Alma, que yo me estaba inventando los mareos. Que dudaba de tu enfermedad. Pero escúchame, no puedes dudar. Y yo lo dije, y está grabado, dije, no se puede jugar... Pero es que tengo que decirte que hasta tu propio hermano estuvo dudando. No, pero mi hermano estaba de cachondeo. Mi hermano estaba de cachondeo como un cachondo. Si habéis conocido, es un cachondo. Y es así. Pero yo te voy a decir una cosa. Mira, hay unos médicos y supervivientes que ella lo que tenía que haber dicho es preguntar a los médicos antes de opinar sobre la salud de las personas. Pero es que no solo opinaba... Yo me imagino, porque como sabéis que yo no he estado viendo supervivientes, yo me imagino que cuando dice que está dudando de Gemma Aldón, de la salud de los mareos de él, es porque a lo mejor Gemma piensa que él se lo estaba inventando para no hacer nada. Me imagino que iban por ahí los tiros. Los que lo estéis viendo, me lo podéis decir en comentarios, por favor. Salud, opinaba la salud de Raquel Mosquera. Perdona, perdona. Vamos con lo tuyo, ¿vale? Raquel Mosquera vamos a sacarla porque estamos ahora contigo. No, pero es que yo con Raquel Mosquera estaba a su lado y tu hija con Raquel Mosquera un momento, y tu hija con Raquel Mosquera se ha pasado, no uno, dos veinte pueblos. O sea, porque yo... En ningún momento del extracto de la entrevista tuya he visto que ponga en ningún momento a Raquel Mosquera. Estamos refiriéndonos a mi hija. Por favor, tiñete a ella. Pues yo me ciño a esto. No me lleva razón. Si están hablando de la hija ahora y en la revista Semana no ha mencionado a otra compañera porque si ella viene con el resto de compañeras no saques a Raquel Mosquera. Te digo, ¿por qué chunga, mala persona y Kiki? ¿Por qué? Porque se ha portado muy mal porque tiene muy malas formas porque no ha sido compañera porque no ha sido compañera conmigo ella se ha jugado con mi salud No, no ha jugado con tu salud ha jugado tú llamándole que lo que ella tiene es el karma. Te voy a poner dos ejemplos. Bueno, cada uno tiene el karma si crees en karma no seas con la salud no juegues con la salud de las personas si tú crees en el karma. Sí, pero eso no es ser mala persona. Yo nunca jugaré con la salud de tu hija en la vida. Primero, porque es tu hija y segundo, porque no soy así. Yo para ponerme así como he puesto con tu hija es porque se ha pasado conmigo tres pueblos. ¿En qué se ha pasado? A ver, a ver si lo explico ahora en qué se ha pasado pero yo sinceramente entiendo entiendo que Gemma Aldón incluso lo reconoce la propia madre es una chica muy complicada que tiene un carácter muy fuerte y que esto al final hace que choque con todo el mundo. Es que Gemma Aldón ha chocado con bastantes personas no solamente con Sergio Garrido la hemos visto discutir con bastantes compañeros al igual que es verdad que también ha hecho buena amiga con algún que otro ¿no? Creo que era con Diego ¿puede ser? Un día lloviendo cántaros ella con alma cuidando el fuego que se cuidaba el fuego solo metíase en una tienda de campaña que hice yo ¿vale? que hice yo con mis manos y con mis uñas haciendo agujeros tú solo no como decía que no hacía nada la hice yo era el grupo con Jonas porque además tu concurso no se basa en haber hecho de todo porque hacer hacer el arquitecto y el constructor éramos yo y Jonas ya Ana María estás perdiendo ahí un poco hacer has hecho poco no sé qué ahí en fin si estáis hablando de un tema no te salgas con otro hacer has hecho poco a ver yo entiendo que Sergio Garrido pues no está en las mejores formas físicas que que está acostumbrado a comer bastante y entiendo que es uno de los que peor la ha podido pasar en ese sentido ¿no? a lo mejor una persona que suele comer poquito o que incluso hay veces que se salta algunas comidas porque oye hay gente que no tiene suele de tener apetito pues creo que él lo ha tenido que pasar peor que el resto en cuanto a formas físicas yo no ni tú eso construyamos la casa y ellas se metieron ahí entonces yo cuando estaba en la casa una noche entera me tiras cubriendo el fuego que el fuego ellas me enseñaron a mí que se cuidaba sol yo es verdad con un buen tronco y yo fuera entrando el agua por aquí a la playa yo con la chaqueta dando vueltas que no podía dormir porque tenía los mareos porque estaba fatal porque tenía mal yo tapado bueno amigo como vamos de like dale esos like por favor y esos comentarios lloviendo a cántaros y cojo una sartén que decía que había una cangrejo y digo cojo la sartén para tu madre bueno ya están entrando en cosas en cosas muy específicas de este día pasó esto este día pasó lo otro lo voy a adelantar un poco más que creo que aquí me imagino aquí está lo de la mala persona yo he conocido a malas personas yo he conocido a malas personas y yo estoy segura de que tú también has conocido a malas personas escúchame para mí tu hija es mala persona y lo siento por favor lo siento corazón ¿por qué? te lo he explicado escúchame mira porque bueno no voy a hacer ahora si quieres contamos a Raquel Mosquera pero es que había mucho más es que hay 400 concursantes Sergio perdona quiero decirle una cosa Sergio que me han hablado muy mal de tu hija y ya está eso eso os lo he dicho desde el principio creo que eso le sobraba el tema de lo de mala persona no es necesario definir a una persona como mala persona creo que mira me ha resultado insoportable la convivencia con ella creo que es una chica insoportable y ya luego tú lo desarrollas y lo explicas pero lo de mala persona al final queda como titular muy potente y creo que ahí Sergio Garrido se confunde ¿no? ¿qué te pasa? ¿que te han hablado? ¿que te han hablado? ¿por qué te han dado el tiempo? Ana déjame déjame ponerle un poquito escúchame perdóname estás diciendo mala persona ¿eh? para mí quiero no no quiero decírtelo quiero recalcártelo para que tú sepas lo que estás diciendo no mala concursante no una mala actuación no una mala contestación escúchame no una mala compañera insisto que lo puede pensar ¿eh? si es que yo insisto que es que lo puede pensar pero públicamente tío no lo diga puedes decir que chunga que actúa mal que es mala compañera y lo de mala persona creo que ahí se lo podría haber guardado estás diciendo mala persona y has añadido algo que le ha dolido especialmente y que me gustaría que se lo explicaras me ha dicho que ha tenido una infancia muy solita Raquel Mosquera es una muy buena persona pero que te deje de Raquel Mosquera que yo no sé si te deje de Raquel Mosquera eres tú el que has ido a una revista no Raquel Mosquera eres tú yo hablo de todo hablo de todo hablo de todo de tu hija de Raquel Mosquera de Raquel Mosquera cuando salva hará lo mismo que tú pero ahora mismo eres tú el que lo está haciendo y eres mi amigo y entonces ¿eres o eras? ¿eres o eras? a ver qué responde pero no metas a Raquel Mosquera explícame por qué pones tú esas cosas pero es que a mí escúchame que se ataca a una amiga mía de esa forma con malas formas con falta de respeto amiga tuya de dos días y yo que llevo contigo seis meses a tu lado no soy tu amiga escúchame amiga tuya vaya sasca vete con tu hija al pisito de solos te metes dos semanas y a ver cómo sales con tu hija porque es así vete vete otro sasca tío aquí van volando esto es un partido de tenis cariño vete es que es complicada lo sabes tú pero una cosa es complicada y otra es ser mala persona bueno pues conmigo que no se complique una cosa es que tú no estés de acuerdo que yo me pasa a mí también Ana María a mí hay cosas que no me gustan de mi hija y yo se lo digo y si me tengo que enfadar con ella me enfado pero es mi hija claro Ana María pero tú lo has dicho es tu hija pero es que de él pues no puede decir lo mismo no es su hija es cierto que lo de mala persona le sobra y yo soy su madre Ana María que tu hija conmigo tiene que haber respetado mi relación contigo igual que yo he podido respetar hasta que me he cansado espérate pero y tú has respetado la relación que teníamos porque decir que tu hija le hice de una enfermedad de un compañero bueno está volviendo a lo mismo lo de la enfermedad del compañero simplemente que te dan mareo y ella no se lo creía a ver puede pasar puede pasar que haya visto que que querías hacer menos de la cuenta y y no lo sé no sé los que lo hayáis visto podéis bueno mi gente me gustaría que dejaseis vuestros comentarios como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo que os ha parecido este enfrentamiento entre Sergio Garrido Ana María nos vemos en el siguiente saludos ¡Gracias!